Urbana Play Music presenta Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Cada semana, nueva música de todo el mundo Resident Hernán Cataño Un artista Urbana Play 104.3 Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Soy Hernán Cataño y esto es Resident por Urbana Play 104.3 y urbanaplayfm.com Último programa del año y como ya anunciamos la semana pasada a partir de hoy vamos a presentar en cinco sábados consecutivos todo mi set grabado en vivo en Holanda Blumendal el club WUSTOX69 la mejor fiesta que ha habido en Europa todos los veranos grabado en julio la semana pasada fue la apertura de mi amigo Benoit Paul Folder y a partir de hoy la primera hora de mi set bienvenidos a Resident Resident Hernán Cataño cada semana nueva música de todo el mundo ¿Qué tal? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Resident 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , suena, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Urbana Play 1043. Urbana Play 1043. Es la primera hora. La primera parte de mi set grabado en vivo en WUSDOX 69 en Holanda en julio 2023. Gracias. 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 Urbana Play. Urbana Play FM punto com somos la radio que ves en todo el mundo. Gracias. 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 Resident Hernán Catanio cada semana nueva música de todo el mundo. No. 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 Gracias por ver el video. Resident Resident Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cada semana. Nueva música de todo el mundo. Gracias. 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 Somos Urbana Play. ciento cuatro tres. 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 mil. ciento cuatro tres. ciento cuatro tres. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Urbana Place 104.3 Gracias. 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 Somos Urbana Play 104.3. Gracias. 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 Play FM punto com suena en todo el mundo. Gracias. 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 Somos Urbana Play ciento cuatro tres. Somos Urbana Play ciento cuatro tres. Gracias. 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 Somos Urbana Play. Cento cuatro. Tres. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Resident Estás en 104.3 suena Urbana Play. Gracias por ver el video. 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 Arroba Urbana Play FM. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Somos Urbana Play. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. 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 Urbana Play. Urbana Play. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Resident. 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 19. This. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Resident Hernán Cataño. Cada semana, nueva música de todo el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Resident. Gracias. 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 En Twitch. Urbana Play ciento cuatro tres. Suscríbete. Gracias. 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 Resident. Hernán Cataneo. Cada semana Nueva música de todo el mundo Nueva música de todos 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 Estoy seguro que Nueva música de todos 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 Gracias por ver el video. 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 Un artista. Urbana Play 104. 4-3. Volve a escuchar Resident. En nuestro canal oficial de YouTube. YouTube.